En el crucero de Tlalizac de Cabrera se registró un fuerte accidente que dejó cuantiosos daños materiales y dos personas lesionadas. Personal de la Policía Vial dijo que en el hecho de tránsito participaron un autoyeta de color rojo con placas 748 PBY del Distrito Federal, que fue impactado en su costado derecho y lanzado a un terreno baldío, a orilla de carretera. La otra unidad es un auto tipo platina color plata que terminó incrustado en un canal pluvial. Una unidad de paramédicos de bomberos acudió al lugar para atender a los dos conductores lesionados. Con información de MBM Televisión.